Tenemos información de última hora. Y es que las lluvias continúan haciendo estragos en el oriente del país. Pues en las últimas horas, estas lluvias que se presentaron en Cúcuta, en la capital de norte de Santander, provocaron el desbordamiento de una quebrada cerca del conjunto residencial Los Arrayanes. Ahí estamos viendo estas fuertes imágenes de esta inundación que se presentó hace aproximadamente 7, 8 horas en la capital norte santandereana. Estamos observando los vehículos que se ven atrapados en medio de esta inundación. Pues son decenas de apartamentos los que se vieron afectados con esta inundación, con estas fuertes lluvias registradas. Ahí tenemos estos videos gracias a quienes nos los han suministrado algunos residentes de este conjunto residencial. Repito, Los Arrayanes, en Cúcuta, norte de Santander. La situación es crítica. Las pérdidas materiales han sido reportadas por todos los residentes y las autoridades ya han estado en el lugar atendiendo esta emergencia con los diferentes organismos de socorro. Por eso en Oriente Noticias, emisión 6 AM, establecemos contacto con nuestra compañera Natalia Parada, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Natalia, muy buenos días y adelante con toda la información. Diana Televidentes, muy buenos días. En estos momentos los saludo desde el condominio y conjunto residencial Los Arrayanes, que se encuentra ubicado en el anillo vial occidental de la ciudad de Cúcuta. La noche anterior ocurrió una grave inundación. Los habitantes, cerca de 1.500 habitantes que viven en este conjunto residencial Los Arrayanes, tuvieron graves afectaciones en sus viviendas. El agua alcanzó, todo el primer piso se inundó desde la Torre 7 hasta la Torre 25. Aproximadamente tenemos aquí a varios afectados, vehículos afectados. Las personas vivieron situaciones de bastante incertidumbre, pánico frente a la situación que se estaba presentando debido al desbordamiento de la quebrada tónchala. Varias afectaciones, no solo en parte de automóviles, sino que también los electrodomésticos, los enseres de las personas. Muchas familias viven aquí, cerca de 1.500 personas, niños, ancianos, tuvieron que pasar situaciones de pánico y bastante susto de lo que se vivió la noche anterior. El día de hoy nos encontramos aquí con el señor administrador de este conjunto residencial. Él se llama Eduardo Sánchez. Señor Eduardo, bienvenido a Oriente Noticias. Cuéntenos, relátenos qué fue lo que sucedió anoche. Gracias Natalia. La verdad, muy preocupante, muy angustiante, de mucha angustia la noche anterior. ¿Por qué? Porque la quebrada tónchala, la que creíamos que era tranquila, se nos inundó. Y como pueden ver, hubo destrozos en cargos. Familias que lo perdieron absolutamente todo, todos los enseres. Muy preocupados porque estamos ahorita aclamando por la intervención del gobierno, la alcaldía, la Secretaría de Riesgos, los entes que nos puedan colaborar en esta tragedia que la verdad no tiene precedentes aquí en la ciudad de Cúcuta y menos acá en el conjunto más grande de la ciudad. Las personas que viven aquí, ¿todas se encuentran bien de salud? ¿Hubo algún afectado físicamente? Afortunadamente, pues esto, a pesar de la tragedia, no tenemos que lamentar ninguna calamidad de víctimas. Hasta el momento yo no tengo reporte de ningún desaparecido. Mi grupo de seguridad no tiene ningún reporte de personas desaparecidas. Muy bien, vamos ahora a hablar con el señor Freddy Figueroa. Él es habitante de este sector, de esta zona residencial. Cuéntenos usted qué perdió en sus viviendas, cómo está su lugar de residencia. Natalia, un saludo para usted, para todos los televidentes del Canal Trump. Primero, como periodista, como habitante de este hermoso condominio de la ciudad de Cúcuta, nos vimos afectados ayer por el desbordamiento de la quebrada Don Chalá, donde lamentablemente el agua subió aproximadamente más de dos metros, inundando las torres 7, 8, 9, 10, 11, 12, y donde los primeros pisos prácticamente quedaron en su totalidad debajo del agua, dañando todos los artículos de las familias, la piscina, no tenemos gas, nos quedamos sin luz. La verdad, los carros en un 80% de todos se han visto afectados por esta gran inundación que tapó prácticamente más de 200 carros anoche después de las 10 de la noche. La verdad, son múltiples, múltiples los inconvenientes que hemos vivido. Y es el momento para pedirle, la verdad, al gobierno nacional, a la alcaldía de Cúcuta, al gobernador de Norte de Santander, a los organismos de socorro y de emergencia, que por favor le den la mano a estas más de 4.000 personas que vivimos acá, 1.300 familias que viven aquí en el conjunto residencial de Los Arrayanes y que la verdad nos vimos afectados anoche por este aguacero que, la verdad, sin duda alguna, es la mayor tragedia que hemos tenido aquí en la ciudad de Cúcuta. Cuando vinieron los organismos de socorro, bomberos, defensa civil, ¿cómo los ayudaron? ¿Cómo fue ese actuar? Los bomberos, la defensa civil y la policía nacional llegaron ya sobre la 1 de la mañana, cuatro horas después de todo lo que aconteció. Bueno, aquí la verdad que hay que agradecer a la administración, a los vigilantes y a toda la comunidad que nos unimos en una cadena de verdad entre todos para tratar de salvar los carros, sacar las motos, sacar las personas de los apartamentos, pero realmente los organismos de socorro, por las múltiples emergencias que se presentaron ayer en la ciudad, nos imaginamos, llegaron muy tarde, sobre la 1 o 2 de la mañana ya al condominio y prácticamente cuando ellos llegaron ya todo estaba tranquilo porque han bajado ya los niveles de agua en el condominio. Cuando bajaron los niveles de agua, las familias se pudieron tranquilizar, vemos que en este momento hay bastante lodo en todo el terreno de este condominio, hay varios carros afectados, algunos incluso se ve que los movió la fuerza del agua y había bastantes motos que también se habían caído y se habían quedado bajo el agua. Natalia y oyentes del canal Tres Televidentes, lo de anoche fue una avalancha interna acá, el agua, les repito, de esta parte donde empieza el parqueadero, en la parte de abajo, tapó totalmente los carros, el agua subió aproximadamente casi dos metros y los carros se veían flotando. Los habitantes ingresamos, los organismos de socorro interno del condominio para poder tratar de sacar los carros más pequeños, empujarlos hacia la parte alta del condominio, lo mismo con las motos. Por eso usted ve que están todos llenos de barro, porque esos quedaban enterrados prácticamente tapados de agua. Y ya cuando empieza a descender el agua, pues ahí usted lo ve que están ya enterrados ahí en la parte del lodo, eso es lodo lo que cayó. Y aquí usted veía, desde esta parte donde estábamos ubicados, el agua subía prácticamente dos metros. Aquí no era imposible pasar por parte de los habitantes porque estaba totalmente tapado. Lo mismo los habitantes de las torres, de las 7 a las 12, tenían que estar en los terceros, cuartos y quintos pisos porque el agua superó el primer piso aquí en el conjunto de los Arrayanes. ¿Cómo hicieron con los habitantes de la tercera edad, las personas vulnerables, los niños? Los niños, la verdad, les repito, como veníamos diciendo, las familias se unieron prácticamente todos y pudimos evacuar a los adultos mayores, a los pisos altos, a los niños. Algunos que tienen familias cercanas vinieron en sus carros y se llevaron a sus familias para su residencia, a otros barrios de la ciudad. Pero también los accesos que teníamos al condominio fueron imposibles de ingresar. Las partes externas del condominio estaban bastante colapsadas, lo igual del megacolegio, que están muy pegados a lo que es la quebrada tonchala. Entonces fue algo bastante, bastante lamentable y le repito, una vez más, pedir el apoyo al gobierno nacional, al gobierno departamental, municipal, porque aquí hay muchas familias. Este es un condominio de estrato 1 que a pesar de que ven tantos carros, es un estrato 1 donde hay mucha gente con necesidades y que la verdad ayer lo pidieron todo, lo perdieron todo por esta catástrofe que hemos vivido aquí en la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias, señor Freddy, por contarnos todos los detalles de este suceso tan lamentable que se presentó aquí en el conjunto Los Arrayanes. Vamos a continuar informando acerca de lo que vive esta comunidad, de lo que están pasando debido a lo que perdieron durante prácticamente una avalancha, nos narraba uno de los habitantes, que ocasionó varios daños materiales, sobre todo afortunadamente no hay daños, pues no hay personas afectadas como tal físicamente, pero sí muchos daños materiales que son incalculables. Vamos entonces a conocer más detalles de lo que sucede en nuestra siguiente misión, pero también tenemos información de que en el barrio 23 de enero de la ciudad de Cúcuta hay varias familias también afectadas, también estaremos contando lo que sucede a lo largo de la mañana con esta emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en la noche anterior. Esta es toda la información desde Cúcuta, Norte de Santander. Natalia Parada, estamos informando.